La Paz La Paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución y la reflexión de hoy la vamos a titular ¿Cómo somos sal y luz del mundo? A manera de introducción, ayer hablamos de las bienaventuranzas y hoy la palabra nos dice que somos sal y luz del mundo. Ante la pregunta ¿Cómo somos sal y luz del mundo? La respuesta es siendo testimonio. Por ejemplo, cuando se habla de cómo somos sal, ¿por qué la palabra usa esa figura? Hay una canción que nos dice yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. ¿Y cómo le damos sabor? Es cuando en un mundo que ha perdido el horizonte, ante un mundo que ha perdido el sabor, ante un mundo que ha perdido el sentido, con un gran aumento de personas deprimidas, el cristiano, consciente de que es sal del mundo, está para dar sabor al mundo. Para que ese hermano, para que esa hermana, retorne el sabor de la vida que es Cristo. Ser sal es dar el sabor de Cristo al mundo con nuestra propia vida. ¿Qué significa entonces ser luz del mundo? Lo opuesto a la luz es la oscuridad. Cuando vivimos en la oscuridad, vivimos en el caos, en el desorden, en el pecado, que oscurece nuestra vida y no nos permite ver el paso de Dios en nosotros. Y ahí estamos nosotros como cristianos para iluminar las tinieblas, porque somos portadores de la luz de Cristo. De hecho, cuando nos bautizan, nos dan una vela encendida del sirio, el sirio que representa a Cristo. Y nos dicen, reciban la luz de Cristo. ¿Y para qué recibimos esa luz? Para iluminar a quienes están en la oscuridad, están en el pecado, están en la mentira. Que no se nos olvide que somos sal y luz del mundo. En fin, que Dios nos permita dar sabor e iluminar el mundo con Cristo. Con una vida entregada a Él, una vida coherente. Somos sal y luz del mundo. Amén. Señor, nos encomendamos delante de ti. Y te pedimos que nos dé la gracia de poder ser testimonio ante el mundo, siendo sal y luz. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que hoy nos juntemos a las ocho de la noche en la Eucaristía. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hoy eres mi madre, hoy eres mi madre, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiere estar. Amén.